El ex ministro José Serrano afirmó que el gobierno de Guillermo Lazo pactó y avaló la rueda de prensa que dio alias Fito. Además aseguró conocer al policía que aparece junto al líder de los choneros en el video. Veamos. Yo sí le garantizo que es un policía. Es un mayor de la policía, de la Dirección General de Inteligencia. Las iniciales de su nombre y apellido son PF. No voy a dar el nombre obviamente porque no quiero tampoco ponerle en riesgo frente a la propia estructura criminal y a la propia estructura institucionalizada de la criminalidad que también existe dentro de la policía. No vaya a ser que por dar el nombre al mayor de policía lo hacen desaparecer, entre comillas, ¿no es cierto?, para decir que no era policía. Todos sabemos quién es ese oficial. Es un oficial que incluso yo lo conozco. Él tiene un tic nervioso, pero es un buen oficial. Realmente desconozco cómo puede haber estado ahí. Y por otro lado, el show realmente vergonzoso, bochornoso que vimos en Guayaquil, en la penitenciaría. ¿Usted cree que esa entrada de la... burlándose de las Fuerzas Armadas y de la policía, obviamente, ¿no? El lazo hace un pacto con los criminales para que supuestamente todos salgan a un patio, se dejen esposar y encuentren entre comillas armas. Pero en el otro cuarto de la misma penitenciaría, alias Fito, uno de los criminales más peligrosos del país, que dirige una de las bandas de crimen organizado más peligrosas del país, de narcotráfico, ¿no? Daba una rueda de prensa avalada por el propio gobierno, con fusiles, con armas, y en donde le ponen a un policía en servicio activo, a que además sea el garante de esa rueda de prensa. Eso es un show. Bueno, y como estamos en el país del Jack, ese fue el sistema que implementó el señor Lazo, y ¡a qué chucha! Al fin y al cabo, están por irse. Al fin y al cabo, pronto regresa la revolución. Al fin y al cabo, todos los ecuatorianos tenemos que ir caminando acelerados, sin tropezar, mirando al frente, para recuperar este país. Después de todo, el yaque chucha no funcionó. Y como no funcionó ese yaque, nosotros los ecuatorianos tenemos que hacernos valer. Que no venga a engañarlos un Villavicencio, un Yaku, que no los venga a engañar un Novoa, que no los venga a engañar esta gente, los de los siete partidos alquilados, que solamente le han hecho daño al país. ¡Gracias!